Esta historia es así, se trata de un empleado, es el protagonista de todo esto, que fue despedido de una empresa fúnebre. Inmediatamente solicitó la indemnización, hizo una presentación ante la justicia porque la empresa no le reconocía. La justicia le rechazó ese pedido. ¿Y qué argumenta la empresa? Que lo despidió por haber acosado a una clienta. Eduardo Paul, bienvenido a esta mañana de Vivo Tucumán, en este día viernes. ¿Qué dice el juez que tomó esta decisión? Básicamente, Marcelo, buen día a todos en el piso. Tiene que ver esto con la mirada de género, con la perspectiva de género, la cual entiende el doctor Guillermo Cúter, con quien ya vamos a hablar, que es necesario aplicar, que es necesario incorporar en el análisis de muchos temas y eso es lo que habría tomado como parámetro para decidir no conceder esa indemnización al entender justa o justificable la causa descrimida por la empresa. Podríamos resumir de esa manera, doctor, en principio, la indemnización solicitada en principio no fue concedida a partir de evaluar estos hechos. Exactamente, buenos días. Sí, esa fue la idea que trasunta el fallo de rechazar la indemnización pedida por el trabajador porque hemos considerado que estaba acreditado de que fue despedido con justa causa por su empleador, que era la empresa Fúnebre. ¿Se ha constatado que efectivamente lo que dice la empresa del presunto abuso o acoso, perdón, había sido tal? Sí, 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 fue constatado con una prueba testimonial donde se citó a la víctima de esta situación de acoso y las declaraciones fueron contundentes en ese sentido. O sea, la descripción que hizo esta señorita respecto a la situación que vivió de acoso por parte del trabajador durante el traslado de los restos de su padre desde la capital hasta el cementerio de Aguilario, o sea, un viaje de más de una hora donde iba ella sola en el auto con el trabajador que era el que conducía el coche fúnebre, me convencieron de la justeza de la medida tomada por el empleador respecto a despedirlo con causa, pero como ante los hechos y la forma en que se presentaron, consideré que no bastaba solamente con rechazar la demanda, o sea, la pretensión de indemnización que tenía el trabajador, sino que como juez debía ir un poco más allá, porque hay una cuestión que es transversal a todas las ramas del derecho y creo que a todos los sectores de la sociedad, que es la perspectiva de género, o sea, el respeto a las mujeres. Nosotros, lamentablemente, vivimos en una sociedad que está marcada por la violencia y una de las principales violencias que podemos percibir diariamente es la violencia contra las mujeres, que se manifiesta en su máxima expresión en los femicidios, pero hay otras violencias contra las mujeres que son más disimuladas y que están de alguna manera naturalizadas en nuestra sociedad porque son violencias estereotipadas que tienen que ver con los estereotipos de género de acuerdo al rol que nuestra sociedad patriarcal le asigna a las mujeres dentro de la sociedad. En este caso, ¿la posición del trabajador pudo ser escuchada? ¿Se le toma declaración también a él? ¿Pudo defenderse o no? ¿O corresponde a otro ámbito? A ver, el trabajador estuvo garantizado su derecho de defensa desde que él inició la demanda y tuvo a través de sus abogados la posibilidad de ejercer todos los remedios procesales que nuestro código de procedimiento le permite. Ahora bien, respecto al acoso como figura penal, debería debatirse en otro ámbito siempre y cuando la víctima haga la denuncia, cosa que hasta donde tengo entendido no sucedió. ¿Él no declaró acá en sede laboral? No, no, él no declaró en sede laboral, no fue propuesto para absolver posiciones ni fue llamado por las partes para declarar. Doctor, ¿está claro? ¿Hubiera una denuncia penal? Claro. Sí, si hubiese una denuncia penal sí, tendría que ser así. ¿Escuchamos, Marcelo? No, no, iba en ese sentido y en esa línea, y si bien no está realizada esta denuncia penal a la cual hacía referencia el doctor, doctor, la consulta es si toda esta situación, es decir, está probado que el acoso contra esta mujer existió, si todo esto se ve potenciado por el contexto, ¿no? Teniendo en cuenta que esta mujer estaba viviendo un momento de mucha angustia, incertidumbre, dolor por la pérdida de un familiar. Sin lugar a dudas, eso es lo que tuve en cuenta al fallar con perspectiva de género, porque justamente la violencia simbólica ejercida por el trabajador en contra de la víctima fue en un ámbito que, imagínense, es un auto durante una hora, en un viaje, en un auto donde están los dos solos, y ella en una situación de extrema vulnerabilidad porque acababa de perder a su padre. O sea, estaba en el acompañamiento fúnebre para inhumar los restos de su padre. ¿Primera vez que toma intervención en una situación de estas características, doctor, o ya hay algunos antecedentes? Tuve oportunidad de dictar dos fallos más con perspectiva de género, uno en el año 2017 y otro en el año 2019, pero con las características peculiares de este caso, no, es la primera vez, realmente fue un caso que me impactó como magistrado, y por eso es que, aparte de rechazar la demanda, como estaba comentando hace un momento, ordené que el trabajador se capacite en la oficina de la mujer en cuestiones de género. Y esto que puede parecer una sanción al trabajador, yo lo considero como una oportunidad, porque en definitiva, a través de esta capacitación, la idea es que él pueda tomar conciencia de lo negativo de su actitud y para tratar de evitar que en el futuro vuelva a repetir estas conductas que son tan nocivas para nuestra sociedad. ¿Simplemente por curiosidad es un hombre joven? No, es un hombre de más de 60 años. Perfecto, gracias doctor. Eso tiene que ver también con un entorno cultural, ¿no? Claro, por eso le preguntaba, pasa por ahí. También, ¿no? Sí, solamente para cerrar, Marcelo, tendríamos que decir que este juzgado viene realizando tareas de capacitación en algún momento y concientización sobre temas justamente de género. Sí, exactamente. Nosotros como juzgado, o sea, cuando yo dicté en el año 2019 una sentencia con perspectiva de género en contra de un sanatorio de la capital donde ordené que se capaciten en género tanto el directorio como el personal de recursos humanos porque había habido una discriminación en contra de una mujer embarazada, consideré que debía ser coherente con lo que yo ordeno que hagan los particulares y entonces pedí a la oficina de la mujer un curso para todo mi equipo de trabajo y para mí mismo de sensibilización en cuestiones de género y diversidad sexual que duró tres meses y que fue realmente, marcó un antes y un después en el clima laboral del juzgado respecto a situaciones con respecto al respeto de nuestras compañeras mujeres. Perfecto. Ministro, Mocúter, muchísimas gracias. Bueno, marcando más. Interesante, Eduardo. Muy interesante. La perspectiva de género va, sí, marcando un antes y un después en muchos aspectos y en muchos ámbitos y también, en este caso, en la justicia laboral. Sí, un fallo ejemplar sin lugar a dudas. Eduardo, gracias y le agradecemos al doctor también los conceptos. Hasta luego.